Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. En el día de hoy venimos con un nuevo video y en el cual vamos a jugar con las nuevas armas de esta temporada. Ustedes entienden, la castoff, que es esta de acá, tenemos 50 bajas de operador, 10 bajas con penetración, con todos los accesorios equipatos y 10 dobles bajas. No se atan mal el arma tampoco, ya te digo yo. ¿Este tiene sus cabos también? ¿Este se mueve y este está raro? ¿Hidra por esa respiración, entre comillas, que se mueve y da colores? ¿Y el de zombies? Es como, no sé, como un arco iris o algo así. Vamos entonces a jugar con la ametralladora ligera. Ah, claro, por cierto. Entonces, vamos al lío diría. Yo no tengo entendido que esta mayna tiene un retroceso, exageradamente, demasiado grande el retroceso que tiene. Se le va a un puntero hacia arriba. Pero eso yo creo que se puede controlar. La mirilla está bonita. No te voy a decir que es de las mejores que he visto. Me metió con una partida ya iniciada, loco. ¡Ah, coño! Estas partidas ya iniciadas no me gustan mucho, ¿eh? Vamos a priorizar entonces para esta partida. Bueno, quitando el control del retroceso que se le va un montón a esta arma. De cierta manera sí es controlable, ¿eh? A la mierda, se volteó tantito y me vio y me empezó a disparar, loco. ¿Qué pedo con la gente de dónde spawnea, loco? No está tan fácil de usar, ¿eh? Esta arma. Quitando todo el skill base matchmaking que me acaba de poner, loco. Tengo un man de 117. Jefe, señal. 202. 492. 720. 60. Y 1184. Y del otro grupo es 200. 600. 700. 400. 400. O sea. Hazme favor. No son los mejores rangos. Pero no nos caracterizamos por ser los mejores rangos, ¿sabes? Lo malo es que no me quiero echar para atrás porque... Pues ocupo hacer la... ¿Cómo se llama? Ocupo hacer el epispe posible. ¿Qué suerte una moto de esa? Poder. Ese triple kill me ha costado mucho, como no tiene ni idea, ¿eh? O sea, ganamos, pero... ¿Qué pedo? What the fuck? Esto no tiene mucho sentido, la verdad. Veamos. Veamos. ¿Ok? Van en nivel, ¿qué? Van en nivel 4 esta cosa. Ya se papearon mis compañeros, nada más empezando la partida. Igual a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Joder, loco! Quieren el favor. Quieren hacer el favor de poder... Estar solitario uno, nada más. Para que pueda matar a uno, nada más. Por favor, porque si se ponen dos es más complicado. ¡Ay, mierda! Yo creo que sí me voy a poner a subirlo a nivel 12, para que sea más fácil o no. O sea... No es mal el arma. Podría haber sido peor, pero... Como así, loco. Acabo de ver a mi compañero queriendo recuperar su ayuda de campo. ¿Te imaginas que sí lo matara con el arco? De pura pasada. Es que mi intención era agarrar el arco, pero se me puso ahí sin querer. Me dejó algo de perla. Una salva aquí, más. Una salva aquí más. Una salva aquí más. Tengo cuantas, treinta y ocho, creo que si, si, si sale aquí, ¿no? Ay dios, ¿de dónde salió esta madre? Ay, si me logro ver a tiempo, loco. Y seis. Ah, coño. Y siete. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Ah, no, cincuenta, corrección. Ahí está. Ahí está, señores, ahí está. Es la chingada. Nooo, puto woods de mierda. Se salvó. Ay, la puta madre, murió una cara por espalda. Creo que spawneó justamente detrás mía, ¿verdad? No, me estaba siguiendo y nadie lo vio. Creo que fui la última muerte, no, no. Mira que no. No, qué bueno. Y le dieron escopetas en la cuarta. Yo creo que hacemos lo de llevarlas, todas las, ¿cómo se llama? Todos los accesorios. No mames, triple kill. No mames, que triple kill me acabo de pegar ahí, loco. Ah, pensé que no había alguien más ahí. Joder, loco. Me quedo una sola kill siempre. Joder. Por haber cambiado de arma. Ok. Mierda por los dos lados, loco. Lo que sí te voy a decir, está muy lenta para apuntar, eh. Yo creo que eso se compensa de cierta manera. Yo creo, ¿no? O sea, mata bien. No te voy a decir que es muy tardada la matanza que hace. Mata bien, literal. Eliminado. Mierda. Ah, mira. Ya lo desbloqué. Jajaja. Qué rápido lo desbloqué, loco. Pensé que no lo iba a desbloquear en esta partida. Pensé que me iba a demorar todavía más, ¿no? Pero ya lo desbloqué. Digo, what the fuck. Qué rápido lo desbloqué. La que sí me parece muy difícil son las de penetración. Que pues tanto como LMG como snipers es literalmente complicado. De cierta manera. Así es. Ya que pues son con penetración y tienes que ocupar un mapa donde haya algo que se pueda traspasar, por así decirlo. O tener la suerte de que pues lo puedas hacer, ¿verdad? Es complicado como quiera. Pero bueno gente, espero que este video les haya gustado. Si fue así, regalarme un pulgar arriba, comentar y suscribirse para más videos de Modern Warfare 3. Recuerden que esta es la última temporada que tendremos de este juego. De ahí pasaríamos a Black Ops 6. Por lo que estaríamos, digamos, sacando después de Modern Warfare 3. O sea, después de lo del Road Tooth o de Interestelar. Para directamente salir con el... ¿Cómo se llama? Para salir con ya directamente Black Ops 6 y todos los desafíos. Que empezaría el nuevo Road Tooth. Que sería el desafío final que creo que es la materia oscura. O sea que... Va a estar bueno ya que no piden leveñar armas. O sea que va a estar bueno lo que esté haciendo la... Me explico. Ya entienden, ¿no? Sin más gente, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Próximamente se vienen videos de Warzone. Y pues en este caso se viene el video de Warzone de la nueva arma. De esta temporada que es meta. Antes de que haya una actualización. Porque luego la actualizan la cosa esta y se va chingando. Sin más. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. 2 5 5 y